Mi siguiente invitado es el doctor Diego García Borreguero, él es miembro del Instituto Europeo del Sueño, médico internacional de esta institución. Doctor, bienvenido a Panamá y bienvenido a Next Noticias. Buenos días, solamente precisar, soy neurólogo y el director internacional del Instituto del Sueño. Vale, porque el tema que íbamos a tocar tiene que ver con un problema cada vez más frecuente, que es el apnea del sueño, esos ronquidos y todas las consecuencias que pueden traer ese ronquido, además de un mal sueño, una forma, pues, el cuerpo no descansa cuando tiene este problema de respiración en la noche. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? El ronquido, bueno, vamos a ver, el ronquido tiene sus causas, hay una serie de factores que predisponen a él. El principal de ellos es la obesidad. El hecho de ser varón y ser obeso predispone ya de entrada al ronquido, quizá por el tipo, y el hecho de ser varón tiene mucho que ver por el tipo de distribución de la grasa corporal. También hay otro factor que puede predisponer al ronquido y es la presencia de factores obstructivos o bien en las vías nasales o bien en la garganta. Todo esto va a favorecer el hecho del ronquido. El ronquido como tal no es una enfermedad. Puede ser molesto, sí, perfectamente. Puede ser molesto incluso para la propia persona que ronca. Hablamos de apnea del sueño y esto sí que es una enfermedad cuando aparte de ronquido hay paradas de respiración. Esas paradas de respiración, esos ceses de respiración pueden durar por lo menos 10 segundos, pero se van produciendo uno tras otro. Y la consecuencia de todo ello es que el oxígeno en la sangre se ve disminuido. O sea, la persona se encuentra en hipoxemia, en niveles de oxígeno bajos, durante buena parte del tiempo que duerme. Y lo más curioso de todo esto, la persona que lo sufre no suele ser consciente de ello. Como máximo, lo que nota es que por la mañana, aunque sí ha dormido, no suele quejarse de insomnio. Por la mañana suele tener la sensación de haber dormido mal, con poca calidad. En ocasiones tiene dolor de cabeza por la mañana y con cierta ocasión también tiene somnolencia durante el día. Estos son los síntomas típicos. Pero es una enfermedad silenciosa en el sentido, más bien silenciosa exactamente, ¿no? Pero a la persona afectada no le da señales de que está padeciendo ninguna enfermedad. Y sin embargo, a largo plazo, acaba por afectar al corazón. Produce, por lo pronto, hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial con frecuencia es resistente a los fármacos antihipertensivos. Produce problemas de corazón. Produce un riesgo de muerte súbita nocturna, dos veces superior al que tiene el resto de la población. Y también produce un riesgo de accidentes cerebrovasculares, o sea, o hemorragias o infartos cerebrales, que es entre tres y cuatro veces el de la población general. O sea, es una enfermedad peligrosa peligrosa que acorta la esperanza de vida. Y el que la tiene no suele ser consciente de que la tiene. Hay unos aditamentos que venden en la farmacia, que es una cosa como un expensor de las narices. ¿Eso funciona realmente? Bueno, en la medida que sea la obstrucción del paso del aire por la nariz, en la medida en que ese sea el problema, y como he dicho anteriormente, ese es el problema en el menor número de veces, bueno, sí, eso puede disminuir un poquito el ronquido, pero eso no va a disminuir en absoluto las apneas. De hecho, lo más que va a hacer ese tipo de extensiones, también hay gotas que se pueden utilizar en la nariz o gotas que se utilizan en la garganta. Bueno, esto lo único que va a hacer es que la señal de alarma, la única, hablando de una enfermedad silenciosa, la única señal de alarma que tendríamos sería el hecho del ronquido. Si eso además lo disminuimos, es como hacer algo para no enterarnos que por la noche entran ladrones en casa. Es decir, podemos no enterarnos, pero eso no elimina el problema. El problema son las paradas de respiración y estas no dan señales. El problema de esta enfermedad es los pocos síntomas que da habitualmente hasta que da un susto y ese susto con frecuencia es ya definitivo. Es un tipo de enfermedad que, bueno, de alguna manera nos recuerda a lo que es la hipertensión arterial. Tener la tensión arterial alta, normalmente en la inmensa mayoría de las personas que la tienen alta, no da ningún tipo de síntoma. Estoy poniendo un ejemplo. No da ningún tipo de síntoma hasta que nos lo da, hasta que nos da un susto. O tener el colesterol alto, pues lo mismo. No nos va a dar indicativos hasta que en un momento dado nos da un susto. Pero yo conozco gente delgada que ronca. Es decir, ¿es consecuencia solo de la obesidad o cómo funciona la cosa y dónde se produce realmente esta obstrucción que hace que la persona hiperventile cuando está dormida sin conciencia de que lo está haciendo? O sea, de cada 100 personas que padecen de apnea del sueño, 80 son obesos. Tienen desde algo de sobrepeso hasta entran ya en lo que es la categoría de obesidad mórbida. Ahora, hay un 20% de personas, como usted bien dice, que no tienen tal grado de obesidad, que de hecho tienen hasta el peso normal o incluso bajo y a pesar de todo roncan. Hay el problema más habitual en ese 20%, suele ser que haya algún problema al paso del aire por la nariz. Por la nariz o por la garganta. O sea, puede haber o una desviación de tabique o, bueno, o cornetes hipertrofiados o algún tipo de obstrucción al paso del aire por las vías nasales o en la zona faríngea, la úvula, la llamamos habitualmente la campanilla engrosada, la lengua engrosada. Este tipo de factores obstructivos pueden facilitar el ronquido. Hay unas gotas, aquí estábamos hablando del debate del cannabis medicinal. Hay unos, de los que dentro de todas las propiedades dicen, no, estas gotas sirven para mejorar la calidad del sueño, sobre todo a personas que tienen estos problemas de apnea. Realmente son funcionales, vale la pena intentarlo, pues estas gotas que sirven no para dormir largo, sino para que la calidad del sueño que vayas a tener sea profunda. Bueno, vamos a ver, si estamos hablando de un cuadro de apnea del sueño, lo que nos interesa es tratar la apnea del sueño, no mejorar el sueño para que no nos enteremos del problema respiratorio. Pero, si se estuviera utilizando los derivados del cannabis, para personas que no tienen apnea, pero tienen un sueño por otros motivos de mala calidad, simplemente habría que contestar aquí que no tenemos datos suficientes, no hay estudios lo suficientemente bien realizados como para poder establecer una recomendación. Tengo entendido que en estos momentos este tema en Panamá está en estudio, pero no habría los suficientes datos como para que el MINSA estableciera una recomendación. Tenga en cuenta para este tipo de temas, para poder decir que el fármaco A es útil en la enfermedad B, normalmente necesitamos estudios con control de placebo, con números de pacientes entre 1.000 y 3.000 pacientes durante un año, etcétera, etcétera. Todo esto no lo tenemos para el cannabis. Entonces, no se puede establecer, o sea, tampoco lo podemos excluir que sea así, pero una recomendación médica no podemos establecer en ningún caso. Doctor, un año largo, encerrados, está pasando factura en la calidad del sueño y sobre todo de casos de estos apneas que se han ido aumentando versus el año 2019. Sí, claramente, es una situación excepcional. En todo el mundo está creando este tipo de problemas. El año encerrado ha derivado en muchos problemas diversos. Uno de ellos es que hemos cambiado nuestras pautas de ejercicio físico, con ello hemos podido incrementar nuestro peso corporal, esto es muy habitual ahora mismo. Hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios, se ha producido todo una hecatombe social, laboral para mucha gente que ha perdido sus puestos de trabajo o la incertidumbre financiera, todos estos son factores que producen ansiedad y también hemos cambiado nuestros hábitos de sueño. O sea, todo al final es un, estamos hablando de un todo donde la primera víctima, la víctima más sensible, lo primero que notamos antes que nada es que dormimos peor. Y esto, bueno, yo supongo que se irá normalizando lentamente, pero han sido también unas circunstancias muy excepcionales y que espero que no volvamos a tener que pasar nunca a lo largo de la vida. Doctor, ¿hay alguna forma de dormir que mejore para las personas que sufren de apnea? Dormir de un lado, dormir del otro o dormir boca abajo o boca arriba. ¿Cómo es la mejor forma de evitar estos ronquidos? O sea, hay una forma de dormir que es la más, la peor y la que recomendamos que nos haga es el dormir sobre la base, sobre la espalda. El dormir boca arriba aumenta el número de apneas. En aquellas personas que no roncan es más frecuente que ronquen. En aquellas personas que no tienen apneas es más frecuente que tengan apneas. Y en aquellos que ya tienen apneas en otras posiciones suelen tener todavía más apneas en esta posición. Es la que intentamos evitar siempre. Luego, en cuanto al dormir de lado, pues el número de apneas suele reducirse habitualmente, suele reducirse. El problema es que no solamente por dormir de lado vamos a estar libres del problema. Lo vamos a aminorar algo. ¿Lo suficiente? Bueno, esta es la pregunta. Porque los pacientes con apnea muy severa, sí, cuando duermen en decúbito lateral, o sea, tumbado, pero sobre el costado tienen algo menos de apnea. Pero también el oxígeno sigue estando bajo. Estamos hablando de las personas con apnea severa. ¿Esto va a aminorar un poquito el problema? Sí, pero no lo suficiente para que estén, para que entremos en zona segura, por decirlo así. Entonces, lo que, yo un poco la recomendación general que doy a la población, estoy diciendo, es una enfermedad de la que no nos vamos a dar cuenta, pero vamos a sufrir sus consecuencias. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, en general lo que podríamos decir es, si usted tiene un sueño de mala calidad, si durante el día en situaciones sedentarias, cuando va manejando, cuando está en una reunión en una reunión de una manera un tanto pasiva, le cuesta mantenerse despierto, si se levanta por las mañanas con algo de dolor de cabeza o si su pareja le dice que ronca mucho y de paso además tiene algún factor de riesgo de corazón o cerebral, debería hablar de este tema con el médico. Hay una prueba que se puede hacer para detectar si tenemos apnea o no, que es el estudio de sueños que se puede hacer en la casa de uno o en un centro de sueño. Nosotros en el Instituto Europeo del Sueño en Panamá lo hacemos constantemente y ahí nos puede decir de manera cierta si tenemos este problema o no. Y si lo tenemos podemos tratarlo y podemos reducirlo y nos vamos a encontrar pletóricos por la mañana en cuanto empecemos a tratarlo. Ojalá así sea. Doctor Diego García Borreguero Director Médico Internacional del Instituto Europeo del Sueño Neurólogo de Especialidad. Gracias. A ustedes, encantado. Bueno.